... Va a grabar lo que dura, lo que te hagan que durar Yo estoy comiendo también Yo no puedo gritar, así que no me voy a gritar, chicos ¿Qué por qué? ¿Te silenciaron? y a las 8 pego de plazo que pasa? ese fue lo sabe que ya viene y viaja a la po** yo tampoco nos puedo gritar mucho que me estoy quejando me llevan, me llevan los pales uy no, no me arreglo, no me arreglo, no me arreglo no me arreglo, no me arreglo que vicio? no lo se, no me arreglo me cae abajo no, me cae para abajo verdad que tiempo que no juego esto? ah mal esperense, esperense no, tienen que al botón pepa uy, puso el botón el luis alguien que se lo lleve, alguien que se lo lleve a ver, a ver, a ver a ver, a ver no, no, por donde? por donde no he subido, por aquí, no? por donde no he subido por donde, por donde no he subido oye, ahora me he caído lo soy yo, lo soy yo lo lo dije bien y me mando con la pilona creo que comenzamos mal, ¿no? chicos aca se me tulta, aca un, va de, vago hay viento pe era el Thor, de la escuela nada ¡Vámonos! ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Amba que es rico muy centenar! ¡Te reígono el inicio! ¡La reígela otra vez! ¡La reígela otra vez! ¡Ah! Creo que no ¡Ya barrio! ¡Ay amor! ¡Los dos cayeron! ¡Ay ya! ¡Arabo! ¡Poca! ¡Poca! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡No me dejan curar! ¡No me dejan curar! Por traer los amundas ¡No haremos los toques! ¡Yo tampoco! ¡Madre! ¡No me dejan curar! ¡Sala! ¡Uy son dos! ¡Fuck! ¡Hala! ¡Ves tú! ¡No! ¡Queden tus fotos! ¡Sí papi! ¡Corre! ¡No! ¡No te pones Ander! ¿No puedes entrar? ¡What the fuck! ¿Cómo que te botó? ¡Aaah! ¡Qué gilio! ¡Venga vamos! ¡Ya te tengo! ¡Aaah! ¡Que gilio! ¡Nuri sacrificate! ¡Puta madre! ¡La cara! ¡¿Qué? ¡¿Acá hay arma?! ¿Acá hay arma?! ¡Acá! ¡Acá es la voz! ¡Mira! ¡Acá es la voz! ¡Acá debe ser la de... la... la de Mercedes! ¿Dónde está Mercedes? ¡Aaah! Oye... Ese era uno del jefe de caso ¡Donde como me ha caído! ¡Ay! ¡Hazela! ¡Hazela! ¡Y Morgo estaba retrocediendo! ¿Qué? ¿Qué dices? si me dio pobre cosa un de uno, al otro lo es que ve, dice la de Neumann vete que mata, vete que va me mató sin lo que todas las manos la matapatan usa mayor como idiota vete aerte tirando fat no tiene mala pinta no tiene mala pinta y este ha hecho me voy a poner mierda ya se murió Reader, mira mire si Reader cada uno está que aprieta el ano ah su madre como siempre ni te voltees porque si no te metes un masaje te dones ala nos trae esta contra ti Reader nada papi, nada papi me va a matar a mi ese loco ese loco pero por que me da ya bueno tengo todos tus amigos que haces? si estan tia pezuna tia pezuna tia pezuna tia pezuna madre puta madre de donde por? le esta aprieta ustedes y me cae en el piedrazo eh la cagada ese tamo no va a querer, es un chistoso no te asiste de mierda que puta madre me dio cuídate casi corre 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 viejo corre 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 la murio la murio se el ui para siempre chao lo voy a revivir no hay que hacer malo con los dulcitos eso me lo enseño freefire soy un boxito muy gemotero la murio a la cifx7 y a la cifx7 a la cifx7 ahi lo bogeas se ve a ver ay se murio metele plomo no no amongas Bien Among Us ¡Me estoy curando! Hoy tanto que hablamos de Among Us, está acá en el mismo juego ¿La Among Us? ¡Ah! Yo no lo tengo como match, perdón ¿Qué si veo? No, no, no buenas mejoras pílder ¡Qué gil! ¡Pula, qué huevo esto! Tienen que quemar a un tank, sí, sí, pues Como lo podemos estar esquivando, necesito que uno haga tiempo Ya, sepanse, porque si van a estar juntitos Como... Como el equipo ¡Machina! ¡Tan, huever! ¡Tan, huever! ¡Tan, huever! ¡Tan, huever! ¡Uy, doña Fe! ¡Yo voy arriba, yo voy arriba! ¡Ya se voy a caer el fondo! ¡Tan, perdón! ¡Tan, perdón! ¡Tan, perdón! ¡Perdón! ¡A Austin no se le pide perdón! ¡No se sumen las consecuencias! ¡Entonces, FIRE! ¡SISFARRE! ¡Revíente de ese foto! ¡Revíente de ese foto! ¡Revíente de ese foto! ¡Muerto! ¡Murió uno en mi cara! ¡Para la mierda! No tengo armas ¡No tengo armas! Meten el plomo papi, meten el plomo, meten el plomo Ya no vamos a ver lo que es estar en lata Ay mierda mierda mierda, el sube, el sube Luis vete, Luis, vete Toma ese Luis, el control está aquí Vete Luis Ay Me cayo bufio kio Jale la mierda No, me caí huevón, ayuda Te cago Tamaa El tirado, el tirado le rozó la pelada La de Marcebe, la de Marcebe, mira la de Marcebe Que la de Marcebe, ahi te la botas La de Marcebe, la de Marcebe, mira la de Marcebe Mira la de Marcebe Mira la de Marcebe Ah, no cayo Aline envolvente Ayudante Ayúdame 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 Ayúdame, deje por mi Ayúdame, deje por mi Ayúdame, deje por mi Mi arma, mi alma Gracias Puta, no tengo, no tengo ya mané Molición No tengo maná, no tengo maná Tengo maná, ¿verdad? No hay un día fijo porque estoy recién reviviendo mi canal Seguro, 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 seguro Seguro, seguro, seguro Cállate, uy Cállate Cállate Tira una Molo Tira una Molo, tira una Molo Tira una Molo, por favor, porque esto va a ser difícil Sin Molo Ya viene, buena, buena, buena Ayúdame, ¿quién lo quemó? Ayúdame, ¿quién lo quemó? No quemó, no quemó No quemó, no quemó Al fuego Ayúdame acá abajo, abajo mío Madera por mí Como no los escuché Eh, ¿de quién me está disparando? El chivo ese Estoy que le meto bala, estoy que le meto bala Estoy que subo, mira, puedo poner, puedo poner, tranquilos Muerto, 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 le metí bala, le metí bala No te lo truco 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 Vete, Luis, puta madre Madre de casa, madre Uy, la cri de la espalda La cri de la espalda, ¿eh? Te lo meto Hexion Te come puro rojo, un puro crítico Parece que le ha metido las medallas Las medallas de crítico Vea 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 Seis Seis Hay uno tras mío, ya lo vi ya ¿Qué pasa, compadre? No, compadre, compadre, compadre ¿Puedo saber? Podemos hablar, ¿Puedo hablar? El corazón, el corazón hace tupón, tupón, tupón Ya, control No, hay uno tras mío, creo Podemos hablar, compadre, ¿Qué pasa? ¿Puedo ver la audiencia? Puta, mal Pase nada más, por que va el gen al tango Ay, ¿Qué fue? ¡Uy! ¡Te cagé el 2015! ¡Te cagé el 2015! ¡Hala mierda! ¡Ale, va a ser el sender! ¡Ale, va a ser el sender! ¡Ale! ¡Ale, va a ser el sender! ¡Ale, atrás tuyo! ¡Uy! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Mate uno, mate uno! ¡Mate uno, mate uno! ¡Luis, se queda aquí, bro! Otra mano 3 4 Ayuda me Es la mierda Yo vi esa mierda Es la mierda Yo vi esa mierda Yo vi esa mierda Suben, suben Ahí suben, ahí suben Bien, bien, bien Bien, bien, la verdad bien Bien piedra Bebo Está jugando un rato al lejos ¿Cómo se fue? ¿Cómo se fue? ¿Cómo se fue? Poncha de espumada ¿Por qué te caes petarao? ¡Petarao! Estamos bien Bueno No sé quién metió esa mano pero está muy bueno Ya, 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 lo fui Está malo, joder No, no, esto es malo, voy a joder Atrás estoy, atrás estoy Batones, atrás estoy Escuché tu mano La de Neymar, la de Neymar La de Neymar, la de Neymar, la de Neymar, nooo ¡Qué puntería tiene ese tan, bro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi puta! ¡Vaya con la madre! ¡Eso es mierda, bro! ¡Oh, puta! ¡Ah! Le ha salido un clip ahí, bro No lo tengo, no va a hacer clip No va a hacer clip Yo lo grabé, pero no tengo ¡Pásame la respuesta perfectiva! También pasé los textos, bro También tengo O, O, W, O, S ¿Qué puedo grabar? Pero graba, pero graba el punto contrario así De repente se te pega uno Con el combo Claro, pero de repente te vuelves famoso ¡Ah! Combo, combo ¡Combo! ¡Oh! ¡Pero! Lo vi con el combo Capítulo, la vi lento ¿Cómo hago? ¿Cómo es el grabador? ¡Grabar! ¡Ah! 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 ¡Dale a grabar! ¡Pero! ¡Uy! ¡Pero! 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 Me gusta esta arma porque soy más como un juego del combo ¡Uy! Estoy acá de chichichir Mi pesca está pucando y no creo No, no quiero esto No, si! Grabar no hace nada ¡Ale a vos! ¡Ya puedo toque el programa! ¡Oye! ¡No se cabro! ¿Me querés decir algo? ¿Marchémedé? ¿Oigo? ¡Yo estoy grabando, cabrón! ¡Qué pablo! ¡Easy! es amor y si y si es la peor bolo que he visto toda mi vida jugando de fordés no cura ya está y ya voy a comer voy a regresar esta fecha yo no regresaré yo estoy comiendo mientras juego y mientras grabo y ya terminamos ya no voy a no quedo fecar en el stream y ya seguimos pero ponte a reaccionar tiktok mientras come la típica de streamer cual? reaccionar tiktok mientras come o verte videos de droz no me parece bien ir a comer pero aparte tengo hay alguno cuando les van a comer hacen eso para esta el tank raider abajo te lo están haciendo a su y al u e no es al revés? creo que es al revés que chocolate... que chocolate? un chocolate?? aüt hoy voy a poner... REG managing prize y tomar tu chocolate mide αω que chocolate? toma tu chocolate mide ya le metió fierro ALUEAS No, después te ayudo, voy a farmear Oh concha a tu madre, te cagaste Uy, ya te vamos a farmear Ya te vamos a farmear, como siempre ¡Ay! ¡Basura son ustedes! ¡Te tengo! Voy a levantar a Luis, que es el más importante ¡A Luis! ¡Luis! ¡Picamos a Luis! ¿Qué pasó, papi? ¿Ves al revés? ¡Hala, que asco de molo! ¿Quién tiró eso? A ver, a ver ¡Coma tu chocolatito! ¡Vete! ¡Coma tu chocolatito! ¡De nepes! ¡Coma de duro! Hay que ser quemado primero, para matarlo ¿Sabías que también puedes romper, no? Disparando a las rocas ¿Sabías que también puedes romper, no? Sí, eso es lo que estoy haciendo ¿Para que no sabías? ¡Puta que asco! Mira, este patalos a propósito ¡Coma de duro! ¡Coma de duro! ¡Uh! ¡Le dio duro a Luis! ¡Cobran a Luis! ¡Luis! ¡Luis! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vamos puta! ¡Rey! 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 ¡Seguime que el Tante sigue! ¡Jajaja! ¡Pedazo de chompi! ¡Luis! ¡Uy! ¡Ven acá! ¡Mátalo! 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 ¡Uy! ¡Sacrificate! ¡Jajaja! ¡Ya salió! ¡Cuánto de este talado nomás! ¡Muéle! ¡Muéle! ¡Métele fierro! ¡Métele fierro! ¡Toma dos chocarditos! ¡Muéle! ¡Mátalo! ¡Muéle! ¡Mátalo! ¡Uy! ¡Se tablugó la papa ahí cuando se sentó a ti! ¡Jajaja! ¡Se tablugó la papa ahí! ¡Cojo píldoras! ¿Pero la papa o qué cosa? ¡Cúbreme! ¡Me culo! ¡Oye! ¡Ahora ve cómo se rey! ¿Cómo se mueve en este modo? ¡Míñoro! ¡Ay! ¡Rey! 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 Nosotros somos dof Que asco del mundo Que asco del mundo Gente, este pasa es de Ricardo Palma, nomas diré ¿No es la real carta? No, 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 no ¿Puedo ver Ricardo Palma? Que asco de alumno tiene Ay, que imbécil Vete mierda Sacrificate Luis Vete a orquíste conmigo, vete a orquíste Dale Luis, es el Luis como un campeón No, Luis, no Luis Mejor molotor de tu vida Yo me largo Oye, me dio Oye, tú me disparás Porque tú vas a estar al frente mío No me caí Ya, cuándo quedan, cuándo quedan Quedan tres, creo No, tú me quedando allá Yo estoy matando el pata del que está en llamas Oye, Luis está abajo Mira dónde está ese pata Ni para revivirlo Ahí va, ahí va, ahí va Dispara Mételes perros, ya están Mételes perros, meteles perros Mételes perros Mételes perros Mételes perros Mételes perros Yo voy a salvar a Luis ¿Dónde está Luis? ¡LUIS! ¡LUIS! ¡Para, cuchazo! Fue horrible, se la sube Ya está, ya, ya está Ya está, ya Vamos a salvar a Luis, papi Es importante del equipo ¿Qué haríamos sin él? Amonga, no hay Amonga ¿Qué haríamos sin Rey, dirías? ¿Qué haríamos sin mí? ¿Qué haríamos sin mí? ¿Qué haríamos sin mí? ¿Qué haríamos sin mí? ¿Qué harías sin mí? No, para no ¿Ví? Sí No, pero es que... Red, Red, Red literalmente Si no fuera por él Se íbamos imbéciles ¡Oye, qué imbécil! Pensé que iba a saltar Factory Ahí está, Betá, para... Por mucho hablar, por mucho madre Ahí está, Betá, papi Es que nada, yo... El talento te dio su chocolate Hala, tuyo abajo están jodidos, abajo están jodidos Juro, juro, sal, sal ¡SAL! Puta eres un huevonazo, me he matado Pero por qué, ay, me estoy haciendo poco costado y te acuerdes a correr al costado mío cuando estoy corriendo Puta eres un huevonazo, me he matado Ay dios mío, ay dios mío, que rico dios mío Me bajé uno, me bajé uno ¡Noooo! Puta me caga el chopeo Qué rico ¡Corre! No suba, no suba, no suba, no suba, que nos maten Puta madre, mi niño ¡Mairo, mi Dios mío! ¡Ahhh! ¡No suba, déjame a mí! No, ni c... No, ni c... No, ni c... Qué chiste... Tres, 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 tres... Tres, 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 tres... No, papi El karma hace pago Ay, pero no, porque me compre de revivir, weón Yo tengo acá como dos tanks, no puedo No, no, no No, 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 weón Puta, weón, estoy solo No, ya No, agarrando el aire, no Uy, pero Oh, pero, me nerfearon Vieron, lo están cumpliendo Me joda, weón Me agarrando el aire, weón Me agarrando el aire, weón No No, no joda Que me cayó esa vaina No, 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 no Te voy a comer Te voy a comer I gestionando Tala 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 TImpe ¡Suscríbete!